Bienvenidos a News 24, el magasín de análisis y en español de i24 News. Mi nombre es Nicole Mischel y esta es una emisión dedicada a la guerra espadas de hierro. Israel siempre será un importante epicentro de información en el mundo de las noticias y más aún desde los hechos sucedidos el 7 de octubre de 2023. Desde i24 News hemos estado cubriendo con veracidad desde el norte al sur de Israel, como también todo lo que sucede en Gaza con los israelíes secuestrados y asesinados por el terrorismo de Hamas. Hay más de 600 millones de hispanohablantes en el mundo y deben de saber todo lo que sucede en nuestro planeta. Por eso tenemos hoy en el estudio a la periodista argentino-israelí, Gaby Astrovsky, quien es corresponsal en Buenos Aires y Jerusalén. Bienvenido, Gaby, a i24 News. Hola, Nicole, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Eres corresponsal de A24 en Argentina y también aquí con el programa en YouTube en Veo Israel, Vivo Israel se llama. Exactamente, un programa en realidad bastante nuevo que creamos no por una cuestión de querer, sino por una cuestión tal vez de necesitar comunicar en este momento justamente en medio de la guerra. Y como tú comunicas, yo quisiera saber cómo está percibiendo actualmente la prensa latinoamericana lo que hasta estos cuatro meses y medios ha vivido Israel. Mira, vos sabes que yo creo que habría que separar un poco cómo fue el recorrido de la información en la prensa latinoamericana en base a lo que fueron los dos primeros meses de la guerra y en base a lo que son vienen ocurriendo en estos últimos dos meses. Al principio de la guerra yo creo que toda la prensa, sobre todo, hablo en el caso de Argentina, que es el país que más conozco, pero de cada uno de los países de la región han sido un tema muy relevante, muy trascendental, podríamos decir. Muchos titulares en las tapas de los diarios, en los noticieros. Yo creo que con el correr de la guerra en los últimos dos meses el tema empezó a bajar un poquitito. Creo que nosotros desde Israel deberíamos, y en eso también se basa nuestro trabajo, en hacer que el tema no muera, que el tema no decaiga y que el tema siga estando al tope de la información en toda América Latina, justamente porque necesitamos que la gente sepa la verdad y sepa lo que está ocurriendo aquí. Justamente también la noticia de Luis y Fernando, los dos argentinos israelíes, llamó mucho la atención en la prensa internacional, en Latinoamérica, por ser hispanos, israelíes, argentinos de nacimiento. ¿Cómo fue eso recibido en la prensa argentina? En la prensa argentina fue algo que volvió a tomar relevancia, el hecho de que dos secuestrados hayan sido rescatados, no liberados, rescatados por el ejército israelí, por supuesto que fue un tema que tomó lugar entre los titulares más relevantes y por supuesto que en la Argentina, el hecho de que esos dos secuestrados sean de nacionalidad argentina, es un tema que directamente copó todos los titulares y las primeras planas. Además que fue un rescate de película casi al nivel de fauda o más. Yo te diría que sí y te diría que fue hasta sorpresivo para todos, yo siempre digo lo mismo a lo largo de esta última semana, el domingo por la noche, horas antes de que fueran rescatados Luis y Fernando, yo tuve la posibilidad de entrevistar a la sobrina de Fernando. Nada hacía suponer lo que iba a pasar, estábamos reclamando por la aparición con vida de estas dos personas y a las nos despertamos muy temprano, vimos esa noticia, no podíamos creer, no salimos todavía del asombro de lo que pasó. Gaby Oztroski, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios hoy en Tel Aviv. Gracias. Silver Shadow nos abrió las puertas de su impactante fábrica de armas en Israel. ¿Se puede hablar de paz entre armas? Veamos el siguiente reportaje. ¿Cómo son las armas que utiliza el ejército israelí para combatir el terrorismo de Hamas en Gaza? Hoy conoceremos una de las fábricas más fuertes en armamento, Shadow Silver, que le proporciona a las fuerzas de defensa de Israel la alta tecnología. Yuval Katz es el CEO de Silver Shadow, creada en 1995 en Israel y que pronto estrenará sede en la ciudad de Modi. Lo que hacemos en esta máquina, hacemos la parte superior de la M4 del ejército. Actualmente ganamos la licitación del ejército, más como 10.000, 15.000 partes de esta parte. Y esto trabaja 24, 7, toda la semana, todo el año. Y así, esta máquina funciona como 5 axes, ¿ok? Es que hacemos toda la parte y finalizamos en una... Claro, toda la estructura. Claro. Y cada parte son las que se realizan. Esta es, por ejemplo, la que se realiza acá. Exactamente. ¿Y cuántas piezas se hacen diariamente? Diariamente hacemos como 50. 50 piezas. Una arma muy especial de nosotros para dos cañones. Sí. Es una parte que te ayuda para calibrar los cañones. Este robot hace qué tipo de pieza? Esta también es la parte superior del Gilboa Snake. Dos cañones. Ok. Es el único arma de nuestro. Es un patente de nuestro. Ah, no existe. Gilboa Snake es un arma única de ustedes. Sí, único de nosotros. Ok. Ahora lo que ves es también la robot que está llevando la parte. Sí. Y va a cambiar en nueva parte. Una nueva parte. Sí. ¿Y cuál es lo particular, específico que tiene Gilboa Snake? Es una buena pregunta, porque lo que hacemos siempre utilizamos la mejor calidad de material. Siempre buscamos la experiencia que tenemos del ejército, ok, y lo que aprendemos en la guerra o en lo que hacemos en nuestro servicio, ok, llevamos aquí y pensamos cómo hacerlo mejor. Igual como en esta máquina, empieza de este material. Ah, empieza así, aquí se introduce. Sí. Y lo que sale, lo que después sale esto. Wow. Y también terminamos la parte en otra máquina, igual. Aquí lo que hacemos es la calidad de producción, es cuando empezamos y cuando, y durante la producción y el final de producción. Y esta máquina lo que hace, está, coge las medidas de cada, si lo ves aquí. De cada pieza. De todas las piezas, tiene todos los números que tiene que chequear. Claro. Y acá en la, en la computadora, tiene como una lista y si le dice si pasa o no pasa. Si pasa, todo bien. Si no pasa, tiene que ir a la... A una revisión. Sí, hacer revisión y funcionar, ¿sí? Cornet Shot fue inventado por Amos Golán y actualmente lo utilizan las agencias policiales de todo el mundo. Cuéntame, Yuval, esta arma, ¿cómo se llama? Eso se llama Cornet Shot. Y la estamos utilizando en estos momentos el ejército israelí en Gaza. En Gaza, sí. Contra el grupo terrorista Hamas. Eso salva vida, porque con este sistema puedes vigilar al lado de la esquina, la terrorista se puede ver, solamente la arma, no te puede ver a ti. O sea, por ejemplo, para que no vea al soldado que está y el terrorista no sospeche, el arma puede observar si está en un lugar al lado adyacente. Exactamente. En una esquina. Sí. Una esquina, una ventana. Hay muchas trampas ahora. Sí, hay muchas trampas, hay muchas cosas que te puede ver. Te voy a enseñar otro sistema que tenemos, especialmente para el Gaza, por todos los túneles. Los túneles, sí. Y dime algo, ¿los terroristas de Hamas están armados también fuertemente? Sí. ¿Qué tipo de armas tienen ellos? Tienes, bueno, el AK-47. Contratanques. Sí. Y esas armas, ¿quién se las dio? ¿Quién se las proporcionó? Bueno. Son armas iraníes. Iraníes, chinés. Chinas. Sí, chinas. Bueno, yo mejor no lo puedo decir eso porque no queremos hacer algo. No, 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 no. No, pero es importante saber para por qué de Israel se defiende. No sé, se está defendiendo contra un grupo terrorista que también está armado. Claro. Y también están fabricando. ¿Y están fabricando? Yo soy que están fabricando abajo de los túneles, tiene fábrica, no como tenemos aquí, pero tiene fábricas. Y con esas armas entraron y atacaron a los civiles. Claro. Lo que tenemos aquí es un sistema que tiene cámara, tiene el láser y tiene la pistola. ¿Ok? Y lo que hacemos, ¿ok? Puedo, podemos girarlo, ¿ok? A la esquina, como 62 grados, podemos ir al lado derecha, izquierda y derecha. ¿Ok? Y te puedo enseñar, te vamos a ver. Vamos a hacer el... ¿O sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué no lo probar? ¿Yo? ¿Sí? Sería primera vez en mi vida. Ok. Vamos. Tu dedo es fuera del gatillo. Ok. Solamente cuando lo ves el objetivo, ¿ok? Lo puedes poner tu dedo en el... ¿Ok? Yo te voy a estar... Yo voy a estar contigo. Ok, claro. ¿Ok? Esto es para que nunca se metan con una mujer venezolana y judía. A ver, vamos a ver qué tal lo hice. Míralo. Uno, dos, tres. Lo he hecho. Por favor, y que lo vean. Mira cómo le di el objetivo. Que no se acerque más nunca a un terrorista. Esa es tu primera vez que estás usando el Cornish. Mañana sale de la fábrica más de mil guilboas, armas de guilboa, para un cliente. Y lo que es importante para decir es que cada arma que sale de la fábrica estamos probando y vemos que esta funciona perfecto. 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 Motti está probando y cuando está tirando tantas balas en este pequeño lugar, está usando la protección. Por el químico que sale. Sí, el tóxico. Scorpion Pole, una repetición telescópica del sistema de armas de tiro de esquina que transforma las operaciones tácticas al permitir a los soldados enfrentarse a combates desafiantes. Palo telescópico. Sí, palo telescópico. ¿Y lo están utilizando actualmente los soldados israelíes en Gaza? En Gaza. Lo que está haciendo, eso podemos abrirlo, ¿ok? Si lo ves, exactamente como el Cornishot, tenemos aquí una pistola, ¿ok? Y podemos abrirlo hasta el alto de 2.7, ¿ok? Yo no lo voy a abrir todo porque no tenemos lugar, pero tenemos cuantos usuarios, ¿ok? También aquí tengo la pantalla, ¿ok? ¿Lo ves? Sí. Tengo la pantalla. Imagínate que hay un túnel que quieres verlo, ¿ok? Y lo estás mirando así. Si algo viene, y claro, si algo viene del túnel, es un terrorista, entonces lo puedes tirar. Lo ves como lo estoy usando mecánicamente y lo puedes tirar de la pistola. Eso tiene como 2.7 metros. 2.7. Y cuando lo estoy usando por el alto, tengo también la altura del soldado. Sí. ¿Ok? Lo puedes usar también en otra situación. Si la cámara le vas a ir atrás, lo puedes usarlo así, ¿ok? Lo puedo vigilar lo que está pasando. Si el terrorista está... Si el terrorista está ahí, claro, lo puedes usar así, ¿ok? Y ver lo que está pasando en el 4, en el primer piso. Y ahora estamos usando la primera vez en gas. Yuval, y es difícil para el soldado cargar esto, estar constantemente pendiente del enemigo, ¿no? Bueno, por eso entrenamos tanto, más de un año de entrenamiento. Claro. Y para los soldados no es difícil. Es difícil estar lejos de la casa, dejar los niños en la casa, la mujer en la casa. Estamos luchando por el país. No es difícil. Eso hacemos porque, como todos sabemos, tenemos solamente un lugar, ¿ok? Y no sentimos el peso, no sentimos... Sentimos lo que está pasando acá en Israel ahora. Y lo que queremos es quedar en paz y tener a la gente acá en Israel, vivir tranquilo. Yo estuve como 30 años en el ejército. El día de hoy, los terroristas son más profesionales. Están bien después de que están entrenando mucho, fuera del Gaza, ¿ok? Y viendo más profesionales con armas que como un ejército está usando. Y para nosotros, bueno, el IDF, el ejército israelí, siempre tiene la mentalidad de ser un ejército que está humano, que está viendo el otro lado, que no es el lado del terrorista. Cuando hay civiles, el ejército no dispara a civiles en Gaza. No aprende eso en la escuela, como ellos están... Aprende en la escuela que hay que matar los judíos o hay que matar los soldados o... Nosotros aprendimos como ser humano. Y eso es lo más importante. Y yo te pregunto, entre armas, ¿podemos hablar de paz? Antes del 7 de octubre, yo era de la gente que sí, hablar de paz. Pero hoy, yo sé que va a ser mucho tiempo hasta que podemos hablar de paz. Hoy necesitamos ver cómo podemos seguir... Claro. Y vivir en seguridad. Decía Moshe Dayan, exministro de defensa de Israel. Si quieres hacer la paz, no hables con tus amigos. Habla con tus enemigos. Influencers de habla hispana y portuguesa. Un encuentro organizado en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, donde I24 News estuvo presente. Estamos hoy en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, en la primera conferencia de influencers de habla hispana y portuguesa, para conocer de primera mano la importancia del mensaje en las redes sociales, en estos tiempos, después del 7 de octubre, con todo lo sucedido y los cambios que están pasando también a nivel internacional. Acompáñenme a conocer las diferentes opiniones de los influencers más importantes aquí, en Israel. Las redes sociales y sus influencers han cambiado el panorama de las comunicaciones en el siglo XXI. El mundo hispano y portuguesa abarca aproximadamente 903 millones de personas, una audiencia importantísima para Israel. Sandra Rejuan, consejera de Seguridad y Asuntos Exteriores en el Parlamento Israelí, la Gnéset, nos dio su punto de vista en la actual situación de Israel, el papel de la UNRRA, Brasil y el mundo hispano. Y la importancia de este encuentro es para mostrar la diferencia que el mundo está tratando, todos los temas importantísimos de esta guerra y todo lo que pasa, y la disonancia terrible que está pasando en Latinoamérica, porque los países del mundo están parando de financiar, dejando de financiar a UNRRA, por ejemplo, por la participación que tuve en los ataques y también la connivencia con el crimen. Y Brasil, por ejemplo, está donando dinero para UNRRA, está apoyando, y los países del mundo que lo saben lo que pasó y que están conscientes, pararon de donar. Entonces, es muy peligroso lo que pasa hoy en día. Entonces, hoy estamos actuando adentro del Gnéset para poder traer más fuerzas, los parlantes de América Latina también, para poder llegar a ellos y para mostrar solamente la verdad. Hay un problema enorme en Israel de explicarse. Israel no sabe explicar. Es un pensamiento como los kibbutz. Si vos no te gusta a mí, entonces todo bien, es tu derecho a no gustar, no te gustar. Pero esto es peligroso, porque tenemos que mostrar la verdad, cómo es lo que pasa, lo que hicieron, y también explicar. Hay una cosa sin precedentes, que ahora están viendo lo que pasa, están mirando el público hispano y también de parla portuguesa, portuguesa y español, para poder llegar a ellos, porque allá no saben lo que pasa. No saben aún que hay una frontera, la Franja de Gaza, hay frontera con Egipto también. Y lo que hacen los egipcios, que están cerrando la frontera para que no pasen, para no ayudarlos. Y toda la culpa se da a Israel. Miguel Muñoz Valeriano, portavoz internacional de la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén, hace un balance desde la perspectiva cristiana evangélica. Han habido tres tipos de cristianos históricamente. Tristemente están aquellos que han ignorado a Israel, porque tal vez su orientación es pensar que la iglesia ha sustituido a Israel. Otros, por su lado, en su entusiasmo de fe cristiana, pretenden cristianizar a Israel y al pueblo judío. Significativamente el mundo evangélico ve una gran deuda que tiene con el judaísmo y con Israel en general, una deuda histórica, una deuda valiosa, que cuando se dio lo que conocemos como las masacres del 7 de octubre, muchos de ellos, tristemente, en medio de un ambiente, porque recuerda que Latinoamérica tiene una gran cantidad de migrantes palestinos desde hace más de 100 años. Chile tiene la comunidad palestina más grande del mundo fuera del Medio Oriente y Honduras, mi país, tiene la segunda comunidad palestina más grande de Latinoamérica. Imagínate, hemos crecido, yo tengo amigos judíos con quienes crecí y tengo, de la misma manera, amigos palestinos con quienes crecí. De por medio la fe, donde se requiere que se anuncie desde la fuente, desde el frente mismo de la batalla, la verdad de lo que realmente está ocurriendo aquí, que se sepa quién es quién en este conflicto. Andresa Nacimento es una destacada influencer brasileña con más de 2 millones de seguidores. La principal finalidad es traer apoyo financiero, por eso apoyo financiero para personas acá en Israel. Ya hacemos trabajo con militares y también hicimos con familia. Miramos las necesidades y así estamos haciendo para el bien de Israel. La importancia es la unidad. Estamos en una pelea muy fea y esta pelea es peligrosa para todos, para cristianos, para judíos, para todos. Es la seguridad de nuestras próximas generaciones. Yo tengo tres páginas en Facebook, si yo las somo son como 2 millones, más de 2 millones, en Instagram son 133, más de 133 mil con otras páginas. Y lo principal es enseñar la verdad. La verdad tenemos que hablar para que las cosas se puedan cambiar y estemos unidos para nuestra seguridad. Los latinos son fuertes. Si nosotros estemos todos unidos, vamos a tener una base de protección muy fuerte que se va a tener para nuestros próximos, los hijos de los hijos y así estemos seguros en esta pelea. Jessica Cohen, influencer argentina-israelí, tiene claro el mensaje. La importancia del mensaje es un mensaje de unión. Acá estamos los judíos en Israel. No vamos a ningún lado, no importa cuántos terroristas vengan, nosotros vamos y nos vamos a defender en nuestro derecho como país y no le vamos a pedir permiso a nadie para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, las redes sociales hoy en día es lo que mantiene la opinión pública. Entonces, si nosotros podemos manejar el mensaje desde Israel y combatir a todos esos bots pro-palestinos o también a la gente que realmente no está informada, no está educada, no sabe lo que está pasando y contar lo que realmente nosotros vivimos acá en Israel, esto puede ser un game changer. Nosotros somos los que somos. Entonces, si hacemos y contamos quiénes son los judíos y cómo ahora hay voluntarios y cómo las familias se reúnen, todos estos videos de los soldados que vienen y abrazan a sus hijos, este mensaje es un mensaje lindo. Son videos lindos y buenos que también transmiten el lado humano porque lo que se hizo ahora jamás lo que hicieron fue deshumanizar a las personas que vienen acá. Y si nosotros mostramos el lado humano de Israel, quizás nos dejen de ver como opresores o como que iniciamos la guerra o como que matan a palestinos. Es otra manera de observar la situación. Rodrigo González, CEO de Veo Israel, ha transmitido al gobierno israelí la importancia de la audiencia hispana. Trabajé con el gobierno en los principios días, ayudé en muchas campañas, en muchas cosas que hicimos en inglés y me di cuenta que realmente no hay suficiente contenido y nadie toca el tema ese en español. Y al momento que empezamos fue increíble cuánto la gente quería ver el contenido en español. Fue una cosa increíble. Nosotros crecemos en números que ni siquiera se puede creer. Nosotros llegamos hoy y se puede decir como a 40 millones de personas en cada parte del contenido. Es como realmente son números increíbles y la gente quería, quería saber lo que está pasando en Israel y ver lo que está pasando en Israel en primera mano de algo que sale de acá en Israel. Y el gobierno yo creo que al momento que ahora está entendiendo la importancia del mundo que habla español, vemos lo que está pasando en España, vemos lo que está pasando en Brasil, vemos lo que está pasando en Chile y vemos lo que está pasando en Estados Unidos con los latinos en Estados Unidos. Entonces hoy se entiende que quizás ese, yo creo que se puede decir que es el primer público más importante, incluso más importante que el público que habla inglés, porque el público que habla inglés, si tú me preguntas a mí, ya tiene mucha información y el público que habla español no recibe información. Quiere decir que si es que nosotros, como Israel, queremos cambiar la opinión pública de cómo las personas piensan en el mundo, hay que primero que nada pensar con el público que habla español. Y desde nuestros estudios quiero desearle a mi colega Carlos Burovich, nuestro jefe editor, pronta recuperación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!